La jugada clarita de gol para el cuadro linda. ¡Y mira esta! ¡Uh! ¡Te ganó! ¡Se le voy otra vez! ¡Qué bárbaro! Bueno, hay porteros, Ramón, eso sí, está claro. Pues por lo menos han sido determinantes, eh. Los guardaméticos creo que son los que han... No está la coca ahí en ese equipo. ¡Disparo! ¡Belitón en el fondo! ¡Presorante de nueva cuenta! ¡Qué bárbaro! ¡Belitón cero! ¡Y van tres de Belitón! Y está bravísima, eh, porque... ...derecho de la barrera. Su lado derecho. Allá va Nico. ¡El disparo! ¡Balobero! ¡Rapito Balobero hace la gran atacada! ¡Qué disparo sacó Nico Castillo! Pero... El Puebla lo que intenta hacer una salida. Pero se trata. Aquí puede ser Santero el segundo. ¡El tiro tapó Don Muñoz! ¡Era el segundo para el daño! Pero qué forma de dormirse. Bien juego, Rodríguez. Va por abajo, Bolaños, esta es buena. Bolaños dentro del área. ¡Bolaños! ¡Belitón! ¡Belitón impresionante! ¡Qué salvada! ¡Qué parada! ¡Impotente! ¡Espectacular! ¡El mejor lance de Belitón en todo! Tocando para Avíncula. ¡Luis Avíncula! ¡Toda en la vera! Por este tipo de situaciones y teniendo poco de haber regresado de una lesión es por lo que podemos casi asegurar que este hombre va a estar en Rusia 2018. La verdad es que tengo ganas de que todos me respondan. Y la pregunta es, ¿qué jugador mexicano vamos a ver esta jugada? ¡Caño brazo de Cauterucho! Y Marchesin mandó a tiro de esquina. Perdóname querida Giselle, pero el disparo llevaba lumbre y Marchesin la mandó a saque de esquina. Después del córner seguimos contigo. Querida Giselle, ahí está el trete. ¡Da la señal!